Bien, y vamos a nuevamente a tener nuestro pequeño espacio de entrevista y vamos a estar abordando la temática de los 900 millones de dólares que El Salvador ha adquirido vía préstamo y que fueron aprobados el día de ayer en sesión plenaria por la Asamblea Legislativa con 56 votos. Llama a corregir César Vialona que nos acompaña para analizar precisamente en qué van a ser utilizados estos 900 millones de dólares. César, ¿se apruebó ayer con cuántos votos? Con 56 votos. 56, no me equivocaba. Sí, no, 56 decías, porque todos los préstamos se aprueban con un mínimo de 56 votos. De 56 de 84 diputados y diputadas. La mayoría calificada. Calificada, sí. Entonces Arena tiene 28 en esta bancada porque se le han ido de los que fueron elegidos en el 2012. Entonces todos los demás dieron los votos. O sea, Arena se quedó sola como organización política. Todos los partidos votaron. Esto es un hecho importante político que te da una idea de más o menos cómo puede ser la nueva Asamblea. Arena no logra impedir las alianzas del FMLN ahí para tomar una serie de decisiones. Pero bien, los 900 millones de bonos, lo que quiere decir esto es lo siguiente, que el gobierno va a tener posibilidades de vender títulos, que son documentos legales, que se los vende a empresarios del país o del exterior para que se lo compren y le hacen un préstamo. El bono es como una especie de préstamo, ¿verdad? Los empresarios lo compran, le dan el dinero al gobierno, las empresas, y el gobierno lo invierte. Se pueden vender por 20 años, se pueden vender por 25 años, más o menos, por ahí puede andar la venta. Entonces, el gobierno va a tener esos ingresos, posiblemente todo este año, podría ser. ¿Para qué lo va a utilizar? Bueno, una parte lo va a utilizar para pagar deuda de corto plazo, de los próximos años que son pesadas. Otra, para pagar también deuda que ha estado adquiriendo este año a través de lo que le dicen letras de tesoro, dinero que consigue de los empresarios para funcionar, pero que lo tiene que pagar en el año. Y la otra te decía, deuda de corto plazo. Si, por ejemplo, yo tengo un préstamo de 10 millones que tengo que pagar en dos años, consigo un préstamo de 10 millones, lo pago ya, pero ese otro de 10 millones lo pago en 20 años. Eso me facilita. Ahí es donde le vendo el bono a un empresario o a una institución que quiera comprarlo. Exacto, y deuda de corto plazo la pasa a largo plazo, pero otra parte se va a utilizar para la PNC. 96 millones de dólares se van a invertir para tecnificar a la PNC, radio de patrulla, reparar vehículos, que es muy importante porque hay un préstamo de 100 millones que no quiere dar los votos a la derecha. Para la logística. Para la PNC, y esto tiene que ver con el plan de seguridad. Alimentación. Sí, que elaboró la Comisión de Seguridad donde está la ANE, porque la empresa privada está en la Comisión de Seguridad. Entonces, ARENA en la Asamblea quiere bloquear los recursos para la seguridad pública. Ahí, cuando ya sabemos que hay un vínculo entre ARENA y ARENA, pero bien, otra parte va para salud, para educación, para algunos programas sociales. También se va a construir un edificio de la Fiscalía, un edificio nuevo, es una inversión un poco fuerte. En fin, tiene una inversión fundamentalmente social. ARENA, ¿por qué se opone? Dice que el país está muy endeudado. En realidad aquí no hay una crisis de deuda. Hay una deuda pesada que se ha heredado de los gobiernos de ARENA, pero el gobierno tiene margen para seguir endeudándose, pero sobre todo que una parte es para pagar deuda. O sea que no va a crecer la deuda de 900 millones. Se extiende. Se extiende. Y esto en el tema de intereses también es bonansible, porque no se está pagando. Es como cuando usted viene y tiene muchísimas deudas en tarjetas de crédito y las unifica. Exactamente. Y le extienden el crédito por 6 o 7 años y la tasa es más baja y puede respirar en el día a día. Correctamente. Entonces te da un alivio de corto plazo. Una diputada de ARENA dijo que íbamos a pagar intereses por 123 millones anuales. Eso es falso. Eso solo es posible si la tasa de interés a que se colocan esos bonos anda por los 14%. Y eso es imposible. El gobierno colocó el año pasado bonos por 800 millones a una tasa de interés de menos de 6%. Y le querían comprar 4 mil millones. Los empresarios. O sea que no hay desconfianza en la finanza del Estado. Cuando un gobierno quiere vender bonos por 800 millones y llegan un montón de empresarios y quieren comprar por 4 mil. Y dicen no, solo 800. Y una tasa de interés por debajo de 6 quiere decir que las finanzas públicas no están en la crisis que quieren plantear esta oposición arenera. Ni la deuda externa es inmanejable. Externa y interna. No se va a colocar esa tasa de interés. Ese pago no va a ser así. Y la inversión de esos recursos es muy positiva. Porque para seguridad pública, para programas sociales, para el poder judicial, etc. Entonces vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Hasta ahora ha sido muy positivo que se hayan aprobado. Yo creo que el gobierno lo va a colocar bien este año. Muy bien. Y la responsabilidad, sobre todo en el Ejecutivo, pues de poder implementar bien ese dinero recaudado vía bonos para poder también sacar adelante el país. Esperemos que eso se desarrolle de la mejor manera. Y hay que tomar en cuenta que en estos días la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional un impuesto a las empresas que evaden impuestos, que declaran pérdidas, que les cuesta al Estado más de 30 millones de dólares. Entonces tiene que reponer parte de ese dinero. Así la situación acá en El Salvador. César, gracias por habernos acompañado. Muy bien. Nos vemos el lunes. El lunes, correcto. Con más temas de actualidad de interés para toda la población en el ámbito económico. Hacemos una pausa, pero ya volvemos con más.